El periodista Federico Hans, conocido como el Güero Hans, fue víctima de un atentado a balazos la tarde del miércoles, 17 de julio en Caborca, Sonora. Según los primeros reportes, civiles armados abrieron fuego contra el periodista independiente en la entrada de su domicilio. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que el ataque ocurrió a las 17.30 horas cuando Hans estaba fuera de su casa, abordando su vehículo particular. Los disparos fueron efectuados desde atrás hacia adelante, según la posición de la víctima. A pesar de la agresión, el periodista sobrevivió y fue trasladado de urgencia por familiares a un hospital, donde se reporta estable, bajo atención médica y resguardo policial. Las autoridades estatales han destacado que su prioridad es garantizar la integridad física de Hans y su recuperación. El Ministerio Público Local ha iniciado una investigación con la intervención de la Policía Investigadora y Servicios Periciales para determinar el origen, autoría y circunstancias del ataque. La Fiscalía ha asegurado que mantendrá informada a la opinión pública sobre los avances de la investigación, sin comprometer su confidencialidad.